Me contaron que en la granja hay muchos animales Unos chicos, otros grandes, yo los quiero conocer Hay vacas que hacen mú, cerditos y ovejas Hay conejos y gallinas y caballos también Descubriendo la granja, descubriendo la granja Descubriendo la granja, vamos juntos a aprender En la granja hay un granjero que les lleva su comida Si se enferman él los cuida hasta que se sientan bien Hay vacas que hacen mú, cerditos y ovejas Hay conejos y gallinas y caballos también Descubriendo la granja, descubriendo la granja Descubriendo la granja, vamos juntos a aprender Descubriendo la granja, vamos juntos a aprender Está saliendo el sol, el gallo no quiere cantar Porque tiene mucho sueño y quiere dormir un poco más Señora gallina, llame al gallo para que cante su coro, por favor Está saliendo el sol, los pollitos no se quieren despertar Está saliendo el sol, la gallina no se quiere despertar Porque puso muchos huevos y quiere dormir un poco más Niñas y niños, llame a los pollitos que llame al gallo para que cante su coro, por favor Está saliendo el sol, los pollitos no se quieren despertar Porque comieron mucho maíz, porque comieron mucho maíz y quieren dormir un poco más Niñas y niños, llame a los pollitos que llame a la gallina, que llame al gallo para que cante su coro, co, 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 co Yo le quiero mucho a la vaca, me da la leche que me hace muy bien La tomo en el desayuno y me ayuda a crecer La vaca no puede andar en bicicleta, no puede bailar, dale Me gusta caminar muy despacito, yo nunca la vi correr No le quiero mucho a la vaca, me da la leche que me hace muy bien La tomo en el desayuno y me ayuda a crecer La vaca no come sentada en la silla, no toma la sopa con cuchara La vaca solo come pastito mientras pasea por la granja Yo le quiero mucho a la vaca, me da la leche que me hace muy bien La tomo en el desayuno y me ayuda a crecer La vaca no usa zapatos colorados, no usa vestido azul Anda siempre de blanco y negro y le gusta decir muuuh Yo le quiero mucho a la vaca, me da la leche que me hace muy bien La tomo en el desayuno y me ayuda a crecer Que animal tan elegante mi caballo En la granja no hay otro igual Usa zapatos con forma de herradura Y se peina la cola para ir a pasear Que elegante mi caballo En la granja no hay otro igual Que elegante mi caballo En la granja no hay otro igual Que animal tan veloz es mi caballo En la granja no hay otro igual Con sus patas tan largas va muy rápido Cuando empiezo cuando empieza a galopar Que veloz es mi caballo En la granja no hay otro igual Que veloz es mi caballo En la granja no hay otro igual Que animal tan fuerte mi caballo En la granja no hay otro igual Puedes llevar un carro Y en su lomo me puedo montar Que fuerte es mi caballo En la granja no hay otro igual Que fuerte es mi caballo En la granja no hay otro igual En la granja no hay otro igual En la granja hay una oveja Y le gusta conversar Todas las mañanas yo la voy a visitar Le digo muchas cosas Y contesta siempre igual Oveja que suave es tu lana Es blanca y con muchos rulitos Sirve para tejer Un abrigo suavecito Oveja que suave es tu lana Es blanca y con muchos rulitos Sirve para tejer Sirve para tejer Un abrigo suavecito En la granja hay una oveja Come pasto todo el día Y después si tiene sed Toma un poco de agüita Yo la quiero mucho, mucho Esta oveja es mi amiga Oveja que suave es tu lana Es blanca y con muchos rulitos Sirve para tejer Un abrigo suavecito Oveja que suave es tu lana Es blanca y con muchos rulitos Sirve para tejer Un abrigo suavecito Cuando son chiquitos Todos los cerditos Duermen muy juntitos Con su mamá Uno se levanta Y con su naricita Busca su comida Para desayunar Cerdito, cerdito Le gusta comer Por eso está gordito Así como lo ves Cerdito, cerdito Le gusta comer Por eso está gordito Así como lo ves Cerdito, cerdito Con sus patas cortas Anda por el barro Llama a sus amigos Para jugar Juegan a la mancha Corren y corren Con su cola enrolada De aquí para allá Cerdito, cerdito Le gusta comer Por eso está gordito Así como lo ves Cerdito, cerdito Cerdito, cerdito Le gusta comer Por eso está gordito Así como lo ves A dormir mi conejito Mi copito de algodón Mientras duerme Mientras duerme Tranquilito Yo le canto esta canción Duerme, duerme La noche ya llegó Ya comió Ya comió su zanahoria Por la granja se paseó Dando saltos y saltitos Con su cola de pompón Duerme, duerme Duerme, duerme La luna ya salió A dormir mi conejito Mi copito de algodón Mientras duerme Mientras duerme Mientras duerme tranquilito Yo le canto esta canción Duerme, duerme Sueña con mi amor No, mi amor De donde se va a ser Mientras duerme Y si va a ser De donde se va a ser Fue Gracias por ver el video. 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 Gracias.